A ver, cubito, enciéndete por favor ¡Au! ¡Pero no! ¡Cuando estoy adentro! ¡Au! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madden aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic, bueno Pirate Adventure 2, pero hoy vamos a jugar lo que me han estado pidiendo todo este tiempo el episodio Noob Así es gente de YouTube, vamos a jugar el episodio Noob y bueno, si les gusta por favor no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos Ahora vamos a darle en extras, si queremos jugar este, el episodio Noob Aquí está Episodio Noob, vamos a comenzar con episodio Noob, pero no sé si vamos a seguir con la voz que le había dado antes Episodio Noob, vamos a tener que cambiarle la voz a Noob y vamos a tener que hacerla como Shadow, porque se supone que es como Shadow Start Game, State Select ¡Wow! Muy bien, Start Game, ok Esto va a estar muy, muy interesante Muy, muy, pero muy interesante Bloxitopia Sí, voy a tener que hacer la voz de Shadow, eh ¡Wow! Digo, ¡Wow! Bloxitopia está completamente destruido ¿Podemos ser espindas? Por supuesto que sí Ok, bueno Se ve muy bien, eh Aunque, bueno no se ve tan bien como como esperaba Creí que sería una recreación casi perfecta como en los demás ¿Qué está sucediendo aquí? Primero voy por mi checkpoint ¡Vámonos! ¡Wow! ¡No! ¡Qué bueno que he tomado el checkpoint! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Por favor, Noob! ¡Sí que eres Noob! ¿Eh? ¡Noob! Esto es Estamos en una ciudad apocalíptica No sé por qué No sé qué haya pasado en esta ciudad Pero lo averiguaremos pronto Lo averiguaremos pronto Así que No olviden suscribirse, amigos Para continuar con esta serie de Pirate Adventure que aún no se ha acabado Apenas estamos jugando este DLC súper, súper genial que me han estado pidiendo todos ¿Cómo rayos quieren que llegue allá? Con el Spindas ¡Eso! Muy bien Soy el maestro de las Spindas Ok Aunque no sé La verdad me gustaría que esto no tuviera la textura como de como de Lego, ¿eh? Porque si ya han hecho muy buenos escenarios antes no sé por qué ahora hicieron esto estilo Lego Pero está bien Está bien No me voy a quejar Está bien Me gusta Me agrada Venga Vamos por el por las monedas Digo, los anillos Qué milagro que no me he estrellado que no he perdido el escudo ¡Wow! No sé Esto me recuerda como a Sunset Heights o algo así No sé la verdad Pero está súper genial y ya hemos llegado Ya hemos llegado Eso ha sido pan comido Dos minutos con treinta Es que antes hacía la voz así pero la verdad creo que no es necesario Creo que mejor debería ser la voz así Como Shadow Bumper Carnival Es el acto dos ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que a este tiene actos Nosotros no tenían actos Pero sigo diciendo que podrían haber ¡Au! Podrían haber hecho un mejor escenario la verdad Pero bueno es contenido extra es contenido extra Pero sí que podrían haber hecho un escenario mucho mejor comparando comparando comparado con los escenarios anteriores se ve súper sencillo Aún puedes brincar y hacer un ataque teledirigido después de rebotar ¿En serio? No sabía ¡Wow! El ataque teledirigido el homing attack ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! Mucho, mucho cuidado ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Que aquí le voy a fallar! Honestamente no tenía esperanzas ¡Oh! ¡Oh! Casi me saltaba el checkpoint ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos! Ahora que me pongo a pensar Tal vez hayan decidido que el escenario fuera así porque es un noob ¿Saben? Y por eso usa el escenario básico porque es un noob o sea, la textura de como de Lego tal vez por eso tal vez por eso es así ¡No! ¡Ya he perdido mi teledirigido! ¿Qué? ¿What? ¿What the what? Muy bien Venga No necesito mi ataque teledirigido para llegar No lo necesito porque soy un noob profesional Miren ¡Woohoo! Me lo he podido saltar tan fácil y ya hemos llegado al final Vamos Shadow Queremos ver un poco de historia Eso ha sido demasiado fácil Para Mr. Matter eso no es nada Ery Knight Ery Knight Cavern Cavern Ery Knight Cavern ¡Uh! Estamos jugando como el equivalente a Rush ¡A Rush! ¡Wow! ¡Wow! Pero no sé si esto vaya a tener historia O sea no sé si solamente vayamos a jugar dos actos por cada quien o algo así no sé pero ¡Wow! Este está muy bonito ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué bien que se ve! Me gusta este personaje Es el equivalente a Rush pero no puede volar No puede volar O sea es una versión un poco más sencilla de Rush Pero muy bonito el personaje Me gusta me gusta bastante el personaje ¡Ay no! ¡Uy! Quería irme para atrás pero me he ido para adelante y aún así ha salido bien Ha salido bien ¡No! ¡No! ¡Tan pronto! Tan pronto digo que me van a salir bien las cosas ¡No me salen bien! ¿Qué está pasando suscriptores? ¡No! Es que no estoy calculando bien el Coming Attack Solamente haz esto Así ¡Excelente! ¡Ok! Solamente tenía que esperarme hasta que llegáramos a la distancia límite que tiene el Coming Attack No sé si estas cosas matan pero se ve que sí No me hagas saltar con el Spindas ¡Wow! ¡Wow! ¡Me he salvado! ¡Me ha salvado la pared! ¡Uy! ¡Uy! Muy bien Cuidado ¡Y ¡Bang! ¡Excelente! ¡Wow! ¡No! ¡No sabía! ¡No sabía! Pensé que había un muro ¡Eso! ¿Saben? Creo que ya sé de dónde es la música Creo que es de la parte de lava ¡Espera! ¡Tengo que irme para acá! ¡No! No sabía hacia dónde ir Es del nivel de lava de Sonic 2006 ¿No? Creo 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 que sí Muy bien Y ya lo hemos completado Casi me mataba Pero ya lo Hemos completado ¡Wow! 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 Ok Etapa 4 No sé si son dos ¿Otra vez con el noob? ¿Otra vez con el noob? ¡Wow! Están un poco extraños estos escenarios Parece como si fueran más bien escenarios de prueba Y tal vez lo decidieron llamar episodio noob Pero a mí me parece que son escenarios de prueba La verdad Les soy honesto Les soy Les soy honesto Amigos Amigos y amigas Parece que esto es un escenario de prueba ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la introducción? ¿Qué? ¿Por qué me pones esto? Después de ponerme una historia tan súper increíble y súper genial ¿Me pones escenarios de Lego? Pero aún así vamos a jugarlos No se preocupen No se preocupen No se preocupen Tranquilos gente Tranquilos Tranquilas Todos a disfrutar de este hermoso vídeo Este hermoso vídeo súper épico Que ya sé que mi rostro no es muy hermoso que digamos pero el vídeo que lo es Y de vuelta al progreso Estamos de vuelta Vámonos Esta vez no voy a caer en ese agujero Y esto ¿A dónde me ibas a mandar? Uf ¡Wow! ¡Órale! Eso fue muy peligroso Y ya estamos en el final Espero no caerme como suelo hacerlo Por poco lo hacía Por poco Por poco Por poco ¿Ven? Nada más hablo y sucede Nada más hablo y sucede Oh sí Tengo estilo porque soy el noob número uno Venga ¿Me vas a dar modo historia? ¿O solo son escenarios? Un Obi bien chidongón ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno amigos yo creo que vamos a finalizar este vídeo con el Obi y luego haremos un segundo episodio yo que sé supongo que sí haremos un segundo episodio ¡Au! Pensé que era ¡No! Pensé que No sabía que no podíamos tocar ese suelo Ok Creo que literalmente todos estos son 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 escenarios de prueba la verdad ¿Y esto qué? ¡Ey! ¿Cómo se supone que voy a tocar esas plataformas? Si son de lava son mortales Ah ya veo ya veo ya veo me he equivocado tengo que ir allá Ok son engañosos Sabía que esa cosa se iba a desaparecer Ok hay que tener más cuidado acá Siento que está siendo más lento este nube Siento ¡Au! 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 Todo es mortal aquí ¡Deja de moverte nube! Es que se mueve como si fuera no sé Creí que iba a reaparecer esa cosa justo cuando yo iba a saltar A ver ¿Cuánto tiempo se tarda? Muy bien Hay que esperar Vamos a esperar Vamos Eso es Parece que todos se sincronizan todos esos cubos se sincronizan ¡Au! ¿Qué? No lo había visto ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Fall Guys Pirate Adventure o Fall Guys ¡Wow! ¡Au! ¡Oh! Ya parece más Fall Guys que Pirate Adventure ¡Vámonos! Muy bien y tenemos dos opciones pero yo me voy a ir por aquí porque es la más no sé A ver Cubito enciéndete por favor ¡Ah! ¡Pero no! ¡Cuando estoy adentro! ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Oh! Eso estuvo muy feo ¡Ja ja! Nunca se metan a un cubo que se rematerializa niños ¡Nunca! Es una muy mala idea A ver ¿Y aquí cómo le hago? ¡Yop! ¡Wow! ¡Vaya! Creo que ya estamos por poco de terminarlo ¿Eh? Creo No estoy seguro pero parece que es Fall Guys en Pirate Adventure ¡Wow! Cuidado Cuidado ¡Uh! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! Venga por los enemigos ¡Au! ¡Au! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema obstáculo? ¡Aaah! ¡Oh! 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 A ver Desaparecete primero y luego ya luego ya vemos qué hacemos ¿Ok? Sí Venga ya Muy bien Es que ¿Cubo? Vamos Excelente Gracias Esta vez tengo que ser un genio ¡Ah! ¿Cómo así? ¡Uh! ¡No! ¡Uh! 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 Y desaparecía ¿Otra vez? ¡Venga! ¡No! ¡No! Ok Aquí estamos de vuelta Aquí estamos de vuelta Vamos a ver si podemos llegar ¡Uh! ¡Miren! ¿Qué es eso? Esto claramente es una zona de prueba porque habían esos cuadros de color esos cubos de colores raros, ¿no? Bueno gente de YouTube hasta aquí voy a dejar el video de hoy voy a hacer una segunda parte no se preocupen un segundo episodio espero que les haya gustado de ser así por favor denle like compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita y quiero mandarle un saludo a toda la gente que me apoya comentando dejando su like y compartiendo todos mis videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao y nos vemos y nos vemos en la próxima